Y bueno, nada más podría decir, amigo, eso es todo. Cuéntenos, este, ¿qué es? Bueno, este, no voy a robarles nada. Yo siempre hablo de mi barrio. Yo vivo en un barrio así, un poquito pendejo, ya. Un poquito maldeado, carabarillo. Y hay un montón de piranjas. De casa todas mis patas son piranjas. Entonces yo quiero saber, ¿qué tal, qué tal? Yo quiero saber aquí, a ver, levanta la mano, ¿a quién lo han cuadrado alguna vez? ¿A quién lo han robado? ¿A quién lo han cuadrado? ¿Alguien? ¿Ahí? Caramba, la chica le dice, no, mierda. Ahora, ojo, si te cuadras un piranjas, si te cuadras un piranjas, no huyas, al contrario, ¡enfréntalo! Saca pecho, mírales los ojos y dile, Cholito, no me robes. Cholito, no me robes, que no me hagas daño, que... Y él no me hagas, lleva a estar mi hermana, no me peguen. No. Ahora, ¿han visto a las piranjas? Casi todo usan correas, ¿no? Los hueones no usan correas, están con el pantalón chorreado y son conchudos. Yo otra vez vi a un hueón de... A la pegajita que fue. A la pegajita que fue. Esa gente. ¿Han visto a las piranjas en Facebook? ¿Sus Facebook de las piranjas? Es una cagada, ¿no? Parece que a los hueones le ha dado parálisis a sus dedos, porque todos usan correas... ¿No? Y de las mujeres, las populares amixas, ¿no? Pareciera que tienen algo en la columna, porque todos usan... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Marco Rosales, de Paulette. Tengo 20 años. No, me dedico al stand-up comedy no hace mucho, seis meses. Decidí meterme porque siempre fui al palomía, al salón, al barrio. Entonces, creí que mi misión era hacer reír a mi gente, a mi pueblo. Por eso que estoy aquí. O sea, algunas piranjas cambian, ¿no? Dejan la mala vida por algo más decente. Y se vuelven cobradores de comedy. ¿Han escuchado cómo hablan los cobradores de comedy? Tienen la voz hasta la hueva, ¿no? Todos dicen... Yo hablo de todo lo que yo conozco. De mi barrio, de las experiencias que yo he vivido. Tal vez de los problemas económicos que he pasado también, ¿no? Por ser de la sociedad clase media-baja. Hablo de los conflictos que he tenido que superar por los problemas económicos. Básicamente, eso es de lo que hablo. De las diferencias sociales. ¿Te ríes de sí mismo, en realidad? Me río de mí mismo. Me río de lo que pasa. Me río de las cosas que me dan miedo. De las cosas que tuve que superar también. En mi colegio, güey... En mi colegio hay más piranjas que carpetas, güey. Te lo juro. A la gente que no aceptan en Maranguita, la matan a mi colegio. Tal vez en su colegio, las alumnas terminan con diploma. Tío, en mi colegio las alumnas terminan con hijos. De verdad. O sea, en tu colegio enseñan la educación sexual. En mi colegio enseñan taller para padres. Taller para madres. En tu colegio hay pista de promoción. En mi colegio hay baby chavos. ¡Gracias! 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 Estudié actuación también. Y bueno, uno de mis sueños es sacarme unipersonal, ¿no? Pasearme por el Perú. Y si se fue, por Latinoamérica, ¿no? Hacer reír al pueblo latinoamericano. ¿Han visto? Más o menos a mí me da miedo, ¿no? Este... Que me coleggan. Por eso yo me corro, ¿no? Aunque me griten, ¿no? Pero a veces me han gritado... ¡Ay, cabro, te colegas! Sí, pero bueno, soy cabro, ¿qué? Soy cabro, pero tengo mi plata, ¿qué? Pero bueno, tú eres macho y estás calado. ¿Sí o no? Sobre todo me da miedo que me cuadren cuando estoy con mi hermana. Claro, pero mi hermana no se debe pelear. La cagada, ¿eh? Y sobre todo, algunos de ellos son bien faltosos. Son faltosos. A veces yo paso con mi hermana y me digan... ¡Ah, amiga, qué rico culo! Mi hermana dice... ¡Oh, Marcos, defiéndeme! ¿Qué? ¡No, no, a ti no! ¡Me dejo miedo a mi cuerpo! ¿Han visto pelear a las piranhas? Yo los he visto pelear. A veces no sé si están peleando o están bailando salsa. ¿Ustedes han visto cuando pelea? Luego dicen... ¡Un capipazo! ¿No? ¿Otro? ¿Otro peor? ¿Otro peor se quiere bajo el carpintero? ¡Un capipazo! Y mientras... Y mientras los dos se pelean... Sus patas están atrás, saltando como... ¡Utro! 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 Mi Facebook es... Marcos Aquiles Rosales Paulet. Puta, no tengo número para contratos... Pero... No sé, llámen a mi casa. 7768-313. Mi familia vive en Barrios Altos. Barrios Altos es un lugar bien peligroso. Ir en Barrios Altos es como en la película Resident Evil. En serio, cada dos minutos ves un muerto. La esperanza de vida en Barrios Altos es hasta los 25 años. Si sobrevives a eso, olvídate, no te mata ni el sídago. De verdad, era muy peligroso vivir en Barrios Altos para mi familia. Me da mal ya se mudaron, ahora viven en El Callao. En fin, la última vez que me fui a El Callao, fui a la fiesta del pescador. Y más o menos vi cómo bailan estos chistosos y me pareció muy curioso cómo bailaban. Ahí está. Entonces lo vi cómo... Así ves, empezaron así. Y esos, esos los malandros tienen sus pasos, tienen sus pasos. Por ejemplo, está el paso, está el paso, quiero vomitar. ¿Ven? Otro. Por ejemplo, está el paso, El Señor Con Poderoso. Ese que está ahí. Y por último, voy a ir allá. Por último, está el paso, me hago la piching. Ese que es... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.